El equipo periodístico Enlace Noticias llegó hasta el sector conocido como La Rampa para consultar sobre un video que se hizo viral esta semana de una bonanza de peces en el río Magdalena. El reconocido y llamado tortugo nos despejó esta duda y esto fue lo que nos respondió. El video si es real, el video hoy día por lo menos como está el pescado en el río en este momento tú coges una canoa, una motor canoa y te orillas en cualquier orilla, cualquier caño, cualquier pueblito por ahí y te va a brincar el pescado, si es verdad. Pero subienda no es la palabra que en este momento estamos viviendo. ¿Por qué no es subienda? Porque es que siempre la temporada de subienda siempre ha sido diciembre, enero, febrero, es la temporada de subienda. Es cuando mi Dios nos manda que compremos el regalito del niño Dios. En este momento debido a los aguaceros que han habido y los crecientes que tienen los ríos entonces los ríos se han desbordado hacia la ciénaga, hacia los pueblos por ahí entonces donde hay una ciénaga el pescado se ha salido por ese desborde que ha tenido el río y ha llegado al río Magdalena. Es donde en este momento estamos hablando que hay pescado, sí hay pescado. Asimismo recomendó a toda la comunidad de comprar estos peces en buen estado y calidad a un precio considerable en el mercado. Se espera que en el mes de diciembre llegue la temporada de subienda para que los barranqueños se puedan acercar y comprar bocachico y otras especies de la región.